Perdón. Listo, la energía en la cuarta revolución industrial y las tendencias en sostenibilidad. Ya acabamos de ver el video sobre Eton. Da una gran idea de qué es Eton, pero voy a hacer el pequeño comercial aquí. Eton es una empresa fundada en 1911. Actualmente nuestro CEO es Craig Arnold. Es una empresa de 20 billones de dólares con dos ramas principalmente, la parte de la energía, la parte eléctrica y la parte industrial, donde ya viene ahí la parte vehicular y tal. Muy importante, somos pioneros nosotros en desarrollo e investigación. Gran parte de nuestro profit o nuestro income va directo a innovación y desarrollo, lo cual nos va a dejar entrar con estas nuevas tendencias como punta de lanza. Eso es muy, muy importante. A lo largo de la plática iremos viendo cómo embonamos con esta parte de la 4T y la sostenibilidad. Una pequeña recapitulación muy importante. Ustedes que han estado en muchas de mis pláticas o no, siempre me gusta comentar que hay que tener mucho cuidado con toda esta terminología. Escuchamos terminología huella de carbono, escuchamos terminología edge, escuchamos terminología cuarta revolución industrial. La verdad es que a veces también quedamos sobresaturados de todo esto y ustedes como usuarios, como especificadores, como ingenieros, realmente pues va a ser parte de nuestra labor. Tener muchas veces que explicar qué significa todo esto, todas estas palabras tienen apellido, no podemos tomarlas nada más así como superficial y ahora ahí te va toda esta terminología, ¿no? El Wi-Fi 6, el IoT, el IOT, entonces siempre tenemos que tener este contexto, este background porque otra vez estas palabras llevan apellido el edge, no es edge, ¿no? El edge es un edge gateway, el edge es un edge regional. Entonces, bueno, van a ver que yo tomo algo de tiempo explicando, viendo de dónde viene todo esto, pero creo que, digo, lo prefiero porque va a ser nuestra labor. Es nuestra labor, también como hito, ¿no? Compartir esta información. Entonces, ¿por qué es la cuarta revolución industrial? Bueno, la primera, 1784, arrancamos con la máquina de vapor, ¿no? Definitivamente cambian los pilares, cambian los cimientos de la economía, pasa de la agricultura a la industrialización, ¿no? Es el gran boom. Yo creo que todos nos acordamos de haberlo visto en la escuela. Y posteriormente llega la segunda revolución industrial. Para mucha gente la marca el inicio de las líneas de ensamble, ya saben, el modelo, el famoso modelo T de Ford. Pero a mí me gusta enfocarlo, y sobre todo por los temas que nos competen, me gusta enfocarlo un poquito más a las comunicaciones, ¿no? También aparece el teléfono ahí con Graham Bell y los aparatos con Edison. En 1969 aparecen los robots y los PLCs. Son robots, vamos a decirlo sencillamente, son robots tontos, ¿no? Es mecánica, programada, con un diagrama de flujo, A, B, C. Si encontrabas un error, si encontrabas un obstáculo, podías tener alguna programación, digamos, emergente, pero no había ningún aprendizaje. Ese va a ser el punto principal. No hay aprendizaje, no hay una sobrescritura de la programación, ¿no? Y la revolución industrial 4.0, ¡pum! Llegamos. ¿Qué es lo que lo detona? La imagen lo dice todo, lo detona la capacidad de la conexión, la conectividad. Y esta conectividad trae de la mano, pues, varios elementos que la componen. Uno de ellos ya son los robots autónomos. ¿Cuál es la diferencia? Lo dije hace rato. La capacidad de sobrescribirse. Oye, ¿sabes qué? Yo de A a B hay un obstáculo. Entonces, tal vez deba buscar otra ruta. A, B, C, D. ¡Pum! Entonces, ya hay un aprendizaje, ya hay un machine learning, ya hay un deep learning, que... No crean, ha ido evolucionando. La verdad es que lo tenemos en la palma de nuestras manos. O sea, el algoritmo de Facebook que te dice, oye, ¿eres tú el que está en esta imagen? ¿Te quieres etiquetar? ¿O es probable que seas tú el que está en esta imagen? Eso ya es una inteligencia artificial. No crean que... No crean que está tan lejos de nuestras manos. La parte de simulación, las empresas, las fábricas simuladas, para que tú puedas hacer cambios en simulación y ver cómo va a funcionar eso antes, pues, de desembolsar un buen CAPEX, ¿no? Que te deja ver si va a funcionar, si va a mejorar tu productividad o tus tiempos. La realidad aumentada. Todos estábamos conscientes, o bueno, también esperando que Google sacara los famosos... Los Google Glass, ahora se escucha que Apple va por los... Apple Glass, ayudarían muchísimo la vida en la industria, ¿no? La nube, bueno, no se diga, el Big Data, la ciberseguridad, todos estos temas que hemos escuchado mucho y que también ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad. ¿Qué nos espera? O sea, la demanda de electricidad para 2050 se espera de 38.7 teravatios hora. Las energías renovables proporcionarán el 50% de esta energía, que es un montón. O sea, vayan haciendo cálculos. Hoy se genera el 24%, ¿no? Entonces, si hacen cálculos, se va a generar más del doble de lo que se genera hoy. Porque el consumo va a crecer también, ¿no? Tiene que cambiar el modelo tradicional, el suministro de energía. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí va la primera participación, la primera interacción que quiero. ¿Se estima que actualmente la capacidad energética global de los centros de datos del mundo es de cuánto creen que sea? Por favor, espero sus respuestas en el chat. Nada más daremos unos 15 segunditos para, ¿no? A los que no estaban poniendo atención, va la pregunta otra vez. Se estima que la capacidad energética global de los centros de datos del mundo es de cuántos gigawatts hora. Bueno, es de 47.5 gigawatts hora. Realmente no hubo ningún ganador. Entonces, se viene un incremento brutal. Les digo, hagan cuentas. Se espera que de aquí al 2050 se incremente tres veces la cantidad de energía utilizada en los centros de datos. Entonces, nos espera un mundo pues bastante diferente a lo que tenemos. Vamos a hablar ahora, Alejandro en su plática hace rato lo ponía. Yo voy a andar un poquito más en esto de los tres puntos o de los tres frentes que vamos a tener que visualizar en este futuro que la verdad es que está a la vuelta de la esquina tal cual, ¿no? Las tres Ds, las 3D, pero no ese 3D. El primero es la descarbonización. Muy importante, la huella de carbono. ¿Alguien sabe qué significa? Bueno, esto no es para que lo pongan en el chat, pero hagan conciencia, pregúntense ustedes mismos qué significa o cómo se mide la huella de carbono. ¡Bum! Facilísimo. La huella de carbono es la medición que vamos a tener basándonos en CO2 equivalente sobre kilowatt hora. ¿Y qué es el CO2 equivalente? El CO2 equivalente es la medición de los gases invernaderos, de los greenhouse gases sobre la cantidad de energía que se ejecuta, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y qué es el CO2 equivalente? Es muy importante saber que lo componen, pues obviamente el CO2, lo compone también el vapor de agua, o sea, que no lo crean, lo compone el metano. Que, a ver, fun fact, esto sí lo pueden poner en el chat, ¿saben cuál es la mayor, si no es que las mayores, pero la mayor fuente de metano en el mundo? O sea, ¿qué es lo que más da metano en el mundo? ¿Alguien? ¿Alguien? Ya, ya están llegando respuestas. Las vacas, el humano. Pedro Infante tiene razón. Las vacas, el rumen en su estómago es un generador de metano brutal y el incremento de consumo en la carne que se ha dado en los últimos años, pues ha incrementado la necesidad de tener vacas y pues éstas a su vez generan tanto metano. Para que se den una idea, un kilogramo de metano es 25 veces más dañino que un kilogramo de CO2, ¿no? Solo para que lo visualicemos. Está cañón. Adolfo, entre otras respuestas, también nos dicen los humanos. Los humanos. Y los desechos electrónicos. Ah, esa no me llegó. La de los humanos, digo, al final, pues sí corroboramos con ejecución de metano, pero, digo, al quemarlo se va, ¿no? O sea, ustedes piensan, oye, que metano, que tal, que la producción. Si lo tenemos controlado, lo podemos quemar, pero el problema es el de las vacas, es que se va directamente al ambiente, ¿no? Y el de los electrónicos, pues no tendría claro cómo, pero puede ser. La verdad es que he hecho una ojeada a ver qué tanto colabora esta parte, pero sí, sí, muy, muy interesante. Los lagos, los lagos también, sí, 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 por la biodescomposición que se tiene con muchos, ¿cómo se llama?, microorganismos también, pero el más grande, el más grande, sí es el que dijo Pedro, las vacas. Entonces, solo de metano, ¿no? Ya, hay un montón de gases invernados por ahí. Y, bueno, lo comentaban hace rato, sí, las Naciones Unidas tienen 17 goals definidos para un desarrollo sustentable. Eton, específicamente Eton, o sea, porque al final la cosa no es que haya los objetivos, ¿no? La cosa es, tú como empresa, ¿qué estás haciendo para alinearte con esos objetivos? Entonces, nosotros nos estamos alineando específicamente con siete objetivos, que es esta parte del agua, del manejo de energía, de sí hacer una acción climática, de generar mejores instituciones y sólidas con una diversidad y una inclusión para la nueva generación. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, con resultados concretos, ¿no? O sea, nosotros tenemos, y, bueno, no es solo hablar de Eton, es la responsabilidad de las grandes empresas ante el siguiente paso que estamos dando como, voy a decir como humanidad, suena así súper trágico, pero como humanidad ante esta necesidad energética, ¿no? Entonces, del lado derecho está lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, la inversión que estamos dando. Sí tenemos, como comentaba al principio, una inversión muy fuerte en Research and Development, pero también tenemos una inversión muy fuerte en la parte de sostenibilidad. Entonces, los invito a que chequen los sites, están ahí el de las United Nations y el de Eton para que puedan ver esto. Les digo, es un compromiso de todos. La segunda D. Ya fuimos por la primera D, que es descarbonización. Vamos con la segunda D. Democratización. Muy importante la democratización. ¿De qué será la democratización de la energía? Esto es algo súper polémico. Lo he platicado en algunos otros foros. México es un país que no tiene el marco legal actualmente para tener una autosuficiencia energética. No se nos permite llevar a cabo todo el concepto. Fíjense en la imagen de en medio. Este es un site de oficinas, o puede ser una fábrica, o puede ser cualquier, puede ser su casa, donde tú tienes un sistema de captación de energía. Puede ser paneles solares, puede ser eólico, puede ser bio, y eso alimenta tu sistema energético, o bueno, tu consumo energético. También tienes unos cargadores de auto ahí, del cargador eléctrico. Tienes un sistema de almacenamiento de energía, tienes un par de distribución, y tienes un switch, un switch inteligente, vamos a decir, que puede decidir de dónde capta la energía, o de dónde pasa la energía del utility, o de tu principal, el sobrante de tu principal, lo puedes vender a la utility, o también puedes hacer otro tipo de cosas que vamos a ver ahorita respecto a la utility. Entonces, vean todos los sistemas que compone esta fábrica. Entonces, ¿qué es lo que generas así? Punto número uno, bajas tu huella de carbono. O sea, ¿por qué? Porque todos sabemos, sobre todo en países latinoamericanos, la mayoría de la generación de energía, de la utility, pues viene de fuentes no renovables. La mayoría, obviamente es un rango muy amplio, otros más, otros menos, pero bueno, es algo que tiene que, y tendrá que cambiar. Puedes ganar un poquito de dinero, digo, al final nadie está peleado con recuperar, después un extra basado en la inversión. ¿Por qué? Porque tú puedes vender tu energía sobrante, eso estaría padrísimo, ¿no? Sé que hay países que ya lo hacen, pero bueno, otra vez, Latinoamérica es un largo, o es un camino todavía que nos falta por recorrer. Entonces, muy importante la democratización. ¿Por qué? Porque en Eton hemos llamado esto un poquito, este concepto como una red, ¿no? Entonces, piensen, piensen al revés en esto, en esto de la red, piensen, va a ser un poquito condescendiente con todo. Nosotros, como humanidad, vamos avanzando, y vamos aprendiendo, y vamos descubriendo cosas que ahora funcionan, que antes no funcionaban, que creíamos que iban a funcionar, me va a salir un poquito de la energía. Piensen en la parte de reforestación. Yo creo que ustedes y yo, digo ya, yo estoy en edad de decir que hace 20 años, o ustedes asistieron, o ustedes escucharon, o algo sobre la reforestación, ¿no? Entonces, se juntaba un montón de gente y decían, vamos a reforestar. Órale. Llegabas a la reforestación y te daban tu pinito, ¿no? Un pino, cualquier cosa. Y decían, listo, hagamos surcos, cada tres metros, órale. Bueno, no, es más amplio para el pino. Cada ocho metros para el pino, ¿no? Pum, 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 pum. Y nos sentíamos maravillados, nos sentíamos que estábamos cambiando el mundo, nos sentíamos que estábamos salvando el mundo. Bueno, hoy, 20, 30 años, 30 años después de esta iniciativa, nos damos cuenta que los monocultivos es lo peor que puede pasar si no es para, si no es para siembra, ¿no? Si no es para, para consumo. Porque llega una plaga, mata todo. Una, una, una plaga mata todo. ¿Por qué? Porque no hay variedad, se vuelve en un ecosistema endémico, muere todo. ¿No? Entonces, hace 30 años creíamos que estábamos haciendo un excelente trabajo. Hoy nos damos cuenta que no. Con la energía pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, de repente nos damos cuenta que muchas cosas que habíamos avanzado, que la energía, que la generación de energía con combustibles fósiles o con carbón, ¿no? O sea, imagínense lo grave que es ahorita voltear hacia atrás y ver esto. Entonces, tenemos que ir avanzando. Y parte de este avance que estamos viendo, muy, muy importante, es la grid, es la red, es la democratización de la energía. Tú no tienes que ser un gran usuario, no tienes que ser una fábrica, puede ser una pequeña, o una, una casa, o una pequeña oficina, que tiene que tener o debería de tener esta independencia energética. Entonces, ¿por qué? Porque qué pasa al día que, y ya lo veremos más adelante, que entre en juego el suministro energético, por otras razones, como la ciberseguridad. Entonces, aquí un pequeño interludio, todos aquellos, y la mayoría, digo, al final, este es un summit de centros de datos, ustedes que pueden tener su centro de datos de cualquier tamaño, imagínense que su sistema de respaldo de energía, su UPS, puede colaborar a tener una mejor red eléctrica. Esto ya lo estamos haciendo con Eton, se llama, es un sistema patentado padrísimo, se llama Energy Aware, en el que hoy día, mañana quién sabe, pero hoy día con tu UPS, tú puedes colaborar a tener una red, más limpia, ayudar cuando haya mayor demanda, pero esto es gracias a un flujo bilateral que se puede tener. Si actualmente el marco legal no lo permite, pues también no puedes hacer muchísimas cosas que ayuden. Pero es algo que seguimos, que vamos a tener que seguir trabajando, tal vez en 20 años los gobiernos digan, ¿saben qué? Nos equivocamos, está súper mal todo lo que estamos haciendo, tenemos que democratizar esta parte de la energía. Entonces los invito también a que chequen nuestro site, tiene muchos temas muy, muy, muy interesantes, como esto del Energy Aware, ¿no? De cómo tú puedes colaborar a la utility. O en tu misma, si ustedes tienen un sistema de red, de grid, digamos, interno, también puede colaborar muchísimo. La verdad es que búsquenos, estamos en sus países, estamos en el sitio web, para hablar de estos temas. La tercera, ahora sí, la última, la tercera de la digitalización. El internet de las cosas, el internet de las cosas industrial. Otra vez, esto es, son los frentes que tienen que tener las grandes empresas para ayudar, ¿no? A la sostenibilidad actual y a futuro. Entonces, la cosa no es conectar por conectar, ¿no? O sea, al final, tiene que tener un foco eficiente. ¿Cómo vas a mejorar tú la eficiencia de tu sistema conectado? ¿No? O sea, la verdad es que también a veces a mí me sorprende la cantidad de cosas que ya veo conectadas, sobre todo porque cada punto conectado es un punto vulnerable. que tú vas a tener en tu, en tu sistema. Entonces, sí tenemos que crear experiencias atractivas para los clientes, sí tiene que ser más llamativo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con la parte de la seguridad, ¿no? Entonces, me gusta pensar en un, en un mundo, vamos a decir, interconectado, donde tú llegas al supermercado y compras tres papitas fritas, y a la hora que tú compras tres papitas fritas, esa, esa comunicación va a ir al centro de distribución que diga, se están consumiendo papitas fritas en esto, se requiere esto. Este sistema, inmediatamente conectado a un robot, que esos que parecen de domótica, vamos a pensar en los de Amazon, ¿no? Que sean de moda, que le diga, se está consumiendo papitas fritas, es necesario mandar papitas fritas. Ok, este robot va a buscar dentro de la bodega las papitas fritas, las va a poner en un camión, y el camión sale para la tienda, pero no acaba ahí. En el almacén, este pequeño robot va a identificar, por inventario o por cualquier forma, que se están agotando las papitas fritas. Este robot, a su sistema se va a enlazar, y el sistema se va a enlazar a fábrica, para decir, hay déficit, hay incremento en venta de papitas fritas, tienes que incrementar tu producción. Y esto ya no va a ninguna persona. A lo largo de todo esto no va a ninguna persona. Va a los pequeños robots automatizados, los pequeños robots inteligentes, que les están diciendo, si están acabando las papitas fritas, cambia o enfoca tu producción a las papitas fritas, ¿no? Para que se genere más. Todo esto, tiempo real, claro, habrá un desfasamiento de reacciones, porque, no es que deje de hacer una cosa, para hacer otra inmediatamente. Ellos también ya van a empezar a planear su producción. Entonces, ese es el real, bueno, y que esto, si quieren ir un paso más allá, en la fábrica donde hacen papitas fritas, esto vaya a la parte de la siembra, de la cosecha de las papas, que esté conectado, yo lo visualizo así, con un blockchain, ¿no? O sea, porque resulta que mis papas son orgánicas, Entonces, yo me tengo que asegurar que mis papas son orgánicas, tengo que saber la fuente de mis papas, con esta validación blockchain. ¡Pum! ¿No? O sea, rompimos ya todo, ese para mí es, es, es ya la conexión del internet de las cosas, con el industrial internet of things, ¿no? Porque también, siento que son temas que todavía están un poquito despegados, si te vas hacia abajo todavía, eh, o al punto inicial donde empecé, yo iba a la tienda a comprarlo, puedo ya hacerlo desde una, no, entonces, listo, todo conectado, así es donde está, así es donde está el, 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 el enlace, entre todo esto, entonces, para mí ya llega un punto en el que, uno absorbe el otro, o realmente, ya no debería de haber una, una separación, pero bueno, la hay por las aplicaciones, que muchas veces, nos gusta diferenciarlas, ¿no? Aunque eventualmente, yo creo que eso va a ser, demasiado transparente, y como comentaba hace rato, la transparencia trae un problema, la ciberseguridad, ¡Pum! Aquí abajo, eh, chiquito a la izquierda, es un pequeño, mapa, de, la cantidad de, vamos a decir, ataques, eh, 80 millones, 183 mil, 471, ataques, en un día, o sea, bueno, en, en ese día que lo saqué, que fue, no sé, el viernes pasado, ¿no? Eh, se puede ver, de dónde, de dónde a dónde, es muy interesante, Rusia, Rusia, en México, va contando, va viendo, al final, todos sabemos que, que hay diferentes formas de ataque, está el phishing, está, ransomware, está el malware, la verdad es que, a mí el que más me gusta, bueno, no es que me guste, el que, el que más, bueno, no aplaudo a ninguno, pero el que, el que más tiene, como esta, el que explota la vulnerabilidad humana, es el phishing, ¿no? Al final, eh, tú puedes tener un ataque coordinado, y tu, y tu firewall puede aguantar, no puede aguantar, tal, pero, el phishing, que es en el que la persona realmente cae, vamos a decir, tiene una estafa, pique aquí, usted ha ganado, un millón de dólares, por ser nuestro usuario, dos millones, eh, solo ponga sus datos, y su tarjeta de crédito, ¿no? O sea, y va y lo pone, digo, hay, hay, hay situaciones muchísimo más sutiles, que caemos, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero la realidad, es que, eh, hicimos un estudio, y el 48% de las instituciones públicas, no están listas para soportar un ataque, que hay muchas formas, eh, de ser, eh, atacados, desde que tengas un, un firmware desactualizado, el hardware, ni se diga, ¿no? Eh, es muy importante, y volvemos al punto del IoT, ¿no? O sea, todo el mundo súper emocionado, porque compré estos 25 focos, eh, en un sitio web chino, que son IoT, pero me salieron más baratos, que uno de una marca reconocida, ¿y qué crees? ¿Que ese tiene una certificación 9L 2900 para ciberseguridad? Por supuesto que no. esto es como, digo, no, no puedo comentar el usuario de este caso, pero ustedes saben lo, lo crítico, lo importante que es la parte de, de los historiales médicos. Bueno, tenemos un caso, de, de un conocido, donde justamente hicieron eso, eh, las luminarias, si las que eran inteligentes, compraron luminarias, eh, de un site chino, eh, baratísimas, eran IoT, se pagaban y prendían cuando querían, alguien hackeó, digo, al final, tomó toda la información, o pudo tener acceso a la información, del hospital, entrando a la red, por medio del, del foco, ¿no? Entonces, tengan mucho, mucho cuidado, la verdad es que también nos orgullecemos de, de eso, ¿no? O sea, siempre hablan de ciberseguridad, yo soy súper ciberseguro, ¿no? A mí me encanta, yo, claro que sí, pero lo dices tú, o dice alguien más, ¿no? Entonces, nuestros productos están con esta, esta certificación, UL 2900, muy importante, 80 millones de ataques en un día, multipliquen eso por un mes, ¿no? O sea, realmente, está clarísimo, o está, sí, clarísimo, que pasa, se acordarán hace, ¿qué mes? Un mes, mes y medio, el, el hackeo al gaseoducto que dejó a, a una tercera parte, una cuarta parte de Estados Unidos sin gasolina, ¿no? Esto fue un hackeo, ¿no? Esto no fue un, esto no fue un, se rompió una tubería ni tal, no, esto fue un hackeo, en México también, ya ha pasado en las instituciones públicas de energía, entonces, no solo, muy importante, no solo cae la responsabilidad de los dueños de los sistemas, ¿no? Este caso es súper sonado, y yo creo que es de los más sonados de, de un hackeo por phishing, que le hicieron al jefe de campaña de Hillary Clinton, ¿no? que desde Ucrania, o sea, él cayó, les dio sus datos, él les dio su clave, les dio su contraseña, eh, le mandaron de Google, de Google, a las cuatro de la mañana un mail diciendo, oye, te están intentando hackear, necesitamos que cambies tu contraseña, él lo puso, ni siquiera había el dominio, el dominio era como, correos de gmail.com, ¿no? como gmailmails.com, lo puso, claro, o sea, tenía todo un formatito ahí bien hecho, lo puso, ese era el, el famoso caso por ahí arrancó, ¿se acuerdan de la demanda que tenía Trump siendo presidente de que, que había estado coludido con Ucrania? Ahí, ahí, era justo ese, ese caso, ¿no? ¿Quién lo hackeó? ¿Por qué querían hackear al, al jefe de campaña de Hillary? Pero bueno, no podemos realmente dejar de lado la ciberseguridad, por favor, ya, es otra de las palabras que, que yo creo que es rimbombante, es que estamos hasta aturdidos de, de eso, ¿no? Me gustaría en el chat que pusieran a quién le ha llegado un, un phishing, un mail de phishing en el último, en el último mes. A ver si, si, si son tantos, ¿no? O a ver si son poquitos, igual me estoy equivocando, igual en Latinoamérica ni pasa, ¿verdad? Sí. Adolfo, tenemos respuestas como de unos días al día, todos los días, no unos, no miles, hace dos semanas, unos días diarios. Está, está, está brutal. Y entonces, esto se convierte un poquito como, el gato y el ratón, ¿no? Mira, unos 20 veces, de Wilfrido. Eso se convierte un poquito, el juego del gato y el ratón. Nosotros somos el gato, nosotros los usuarios somos el gato, y el ratón va a buscar robarnos. Entonces, cuando vemos al ratón, pues lo atrapamos, ¿no? Entonces, sencillo, ya lo identificamos. ¿Ustedes creen que el ratón, va a seguir el mismo procedimiento, si ve que ya siempre lo atrapamos? No, 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 el ratón, no es tonto, ¿no? Se va haciendo, vamos a decir, no que se va a decir inteligente, pero va buscando la manera de, de cambiar. Entonces, siempre atentos. Phishing, les digo, es, o sea, para mí es el más poderoso, porque es el que juega con la vulnerabilidad, si tú recibes un correo que tú crees que es importante a las cuatro y media de la mañana, en tu turno nocturno, estás, estás out, ¿no? Entonces, no prestas atención a pequeñas señales. Entonces, los invito a, por favor, a siempre estar atentos de, de estos, de estos, de estos casos muy, muy importante. Eton tiene un centro de ciberseguridad, para que se den a la idea. La verdad es que a veces suena un poco de, oye, pero dijiste que se dedican a la parte, al sector eléctrico. Ya no puede separar la red eléctrica de la red de datos. Ya viene pegado. O sea, nuestros sistemas de energía, hay muchos sistemas de energía, ya consideran esta parte. Es por eso que es tan importante que nosotros, y los, los grandes proveedores de cualquier sistema que se va a meter a la IoT, contemple la ciberseguridad. Entonces, eh, hubo otras tendencias, otras que ya no son tendencias, las baterías de litio. Hace un par de, de años hablábamos, oye, ya vienen las baterías de litio, ya están aquí. Realmente es que es una muy buena opción. Los invito a revisar, los invito a preguntarnos. Va a cambiar, ¿no? Al final, la parte de las energías renovables, ¿qué es lo que tiene? Que necesitas almacenar la energía, ¿no? La energía solar, pues en la noche no hay. Entonces, eh, de alguna forma tienes que almacenar, ¿no? Entonces, estos sistemas de respaldo de energía, o estos sistemas de, de storage de energía, eh, van a incrementar la, la demanda. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el futuro? Tampoco me vean ahí como un, este, hippie abraza árboles, ¿no? O sea, no digo así de ya, vuélvanse veganos todos para que no haya metano, eh, vuélvanse, este, ermitaños, ahí con sus dos paneles solares. No, no, no. Vamos, eh, dando pasos, ¿no? Vamos a tener que equilibrar la energía renovable, eh, vamos a tener que equilibrarla con las actuales, eh, generar, tipos de generaciones de energía en pro, porque al final esto es la visión de Eton, ¿no? O sea, mejorar la tecnología para, eh, bueno, y la eficiencia energética para tener una mejor vida, ¿no? Entonces, esto es lo que siempre se está buscando, mejorar la calidad de vida, ¿no? Y muy importante, y esto lo puse como un problema, lo pongo como conclusión, los invito a ustedes a que, a que sean partícipes, si pueden, en cualquier momento, en sus empresas, o en la industria, o en el sector público, a que hay que tener, hay que, hay que cambiar, hay que generar estos, estos cambios regulatorios en el aspecto, eh, de diseño y de implementación. Entonces, eh, los invito otra vez a que entren a nuestro site, www.eton.com, muy interesante, no es, no es un site que entra si hay un catálogo de productos, no, no hablamos de temas de sustentabilidad, de ciberseguridad, eh, y cosas realmente, de mucha tendencia, eh, y bueno, mi contacto les dejo aquí, Lizadolfo Valdez Bracho, en LinkedIn, con mucho gusto, pregúntenme, pregúntenme sobre esto, sobre energía en crypto mining, la verdad es que está muy divertido ese tema, y es lo que actualmente ya estamos, estamos haciendo, eh, pues, pues nada, muchísimas gracias por su participación, a los que participaron, muy buenas participaciones, voy a revisar ese de los, de los electrónicos en la generación de metano, vamos a ver de, de dónde, eh, por favor, no caigan en el phishing, y listo, pues un abrazo a toda la audiencia, gracias otra vez al equipo de, de ese 360.